¡Buen día! ¡Epe pincho Porto! ¡Huepa! ¡Que es la que hay corillo! ¡Bienvenidos a Porto, Portugal! ¡Oh, Dios mío! ¡Caché en el video! ¡Escuché que se rompió! ¡Escuché que se rompió dos pies de mi! ¡Te lo dije! ¡Se acuerda de los seagullos! Así que terminé hoy en Porto, Portugal de Lisboa Llegamos ayer por la noche ¡Ah, al fin! El tren estuvo bastante... ¡Smooth! Y hoy voy a explorar el centro histórico de Porto ¡Suspiro! 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 Literalmente, cada esquina que tú das la vuelta va a haber un edificio monumental, histórico con una arquitectura fascinantemente bella ¿Se nota en esta? Cuando yo estaba en Lisboa la gente no era súper friendly yo creo que la gente en Lisboa se cansaron de los turistas pero aquí en Porto la gente son súper y súper amigables nuestro Uber driver era súper simpático y en verdad que me encanta la gente de aquí todo el mundo te dice, buen día ¡Salud! 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 ¡Oh, eso es un realmente buen rosé! Esa botellita de vino costó 9.50 euros uno de los rosés más ricos que yo he probado ¡Mmm! ¡Mmm! Al fin, al fin, al fin voy a probar el sándwich Francesina aquí en Portugal actualmente el sándwich Francesina se originó aquí en Porto so tuve que venir a Porto al mejor sitio que hagas en el sándwich Francesina para comérmelo aquí hay pan, carne, bistec y jamón, sáusage ¡Oh! esto es como un placer para el tercer poder creo que esta es la perfecta ¡Oh, sí! ¡Mmm! es meaty es tender es flavorful es juicy porque hay, como, gravy crispy porque tiene las papitas y cremoso porque está el egg yolk y todo el queso este plato cuesta 13 euros ¡Oh! ¡So good! no estoy compartiendo esto ¡Mmm! toda la carne es salada o sea, las papas aquí no le echan sal las papas y yo creo que es porque toda la comida tiene el sabor y las papas es como que como el arroz blanco aquí ¡Guess! ¡No te doy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Troceso! eso es lindo es increíble ahora vamos a ir a crear esa francesina que sea ¡Muchas gracias! Endesa que sea poder y bueno llegué a la famosa librería librería pero la fila está demasiado demasiado sólo no voy a entrar está ahora estamos en el área de riviera que básicamente es la marina donde está al lado del duro river esta área está súper nítida tú puedes subir a un área de un looking point que te pasará una foto que se ve todo 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 te puede montar en uno de estos de estos cruces que te lleva alrededor del puerto river y en verdad que es un área super super chula puedes sentarte hay muchos como el restaurante muchos sitios para sentarte tomarte vinito un café una cerveza comerte algo que me encanta los bailes y si yo soy líder estipo de los energías futuras laughter lo único que espero es que no me cague uno estos pájaros encima oh my god did you see that i heard it did you catch that on video i heard it crack that bird just shat two feet away from me i told you be aware of the seagulls oh my god señorita yanji me cayó agua encima otro día en porto hoy el segundo día y vamos todos de camino a el meeting point para hacer un tour hoy vamos a estar en las áreas más afueras de porto el día se ve bastante promising que no vaya a llover fingers en sus costos hoy nos levantamos super temprano así de la mañana porque siempre que es un día de tour hay que encontrarnos súper temprano y se me hace tan difícil levantarme porque todas las mañanas aquí cuando son las 6 de la mañana mi cuerpo piensa que son las 1 de la mañana yo estoy básicamente like a sleep es tan temprano que las calles están dormidas todavía la primera parada el pueblito amarante que es parte del duro valley afuera del pueblo de porto este pueblito tiene dos cantitos un cantito que está en un lado del puente y el otro que está en el otro lado del puente tenemos como 40 minutos aquí eso obviamente lo primero que hice fue parar a buscar comida y café tengo aquí unos como famous patients here in amarante especialmente este aquí en amarante una parte de la historia es que había un santo que was known for giving women the chance to be able to manifest a husband by rubbing his belly and then something would get up and that it would help the women get a husband muchas de estas cositas pastry shaped like a very interesting body part i'm trying to keep these peachy una crema super buena leche azúcar porque la vainilla y es como es como un cream puff hay en portugal casi todos pastries y los dulces son mucho de leche y azúcar todo esto no sé cuál es el nombre pero es combinación de leche azúcar y arena arena harina de almendras un poco de leche es una beba más dulce de leche un poco de leche de leche al vino de leche al chile muy dulce de leche tiene como un saborcito a nueces. el próximo. puede verlo, ¿can você verlo? un salón, salón, salón. muy dulce. muy dulce. muy dulce. muy dulce. más azúcar. un pequeño dulce de pastillas de maker. un poco de aceite de leche a wan ton 이러a. un poco de azúcar. esto tiene un pincel de pastel de nata. Si el feeling es ya dulce y ponen el suga en el exterior, es más dulce. Vamos a bajarle un cafecito. Y ya está. Sopa. Comida más típica aquí en Portugal, bacalao a bros. Espero que estoy diciendo esto correctamente. Básicamente bacalao, o cortis, con papas, y cebollas, sabor y de todo. ¡Qué rico! Provecho Dessert time 6 de nata No tienen un paseito por el río Que tuvimos unas vistas espectaculares Pero, señor Capitán Sí, literalmente el perrito se llamaba Capitán Se robó la vista de casi todos Porque él era tan hermoso Me pongo un bottle de vino en mi glas ¿Qué es? Aquí terminó el tour de hoy No había una manera más perfecta para terminarlo Que con ese boat ride It was very chill, very relaxing Pienso que la primera vez que uno visita un sitio A guided tour is like the best way to go ¿Cierto? Back on the bus See these roasted chestnuts Oh, yeah Buttery, salty, calentito I love chestnuts Wow, ese sitio tenía la comida tan rica Otras con salsa de mantequilla y ajo Buttery, salty A little garlicky, not super garlicky Yo lo que estoy loca por probar el camarón Tengo un antojo de camarón Esto es camarón Mozambique Y una salsita bien rica Oh my God, oh my God No qué sabe con eso Ay, Dios Oh my God, that is so good La salsa tiene un saborcito Mmm, rico Pero it doesn't overpower el shrimp Es la salsa perfecta con un balance de like acidity Sabor Un chinchin de pique Mmm, en la muscle Mmm Este sitio sí que saben cocinar el seafood I'm like satisfied Que mejor que estar super alta Y lo más brutal es que el total salió 163 euros para 4 personas So entre 4 personas eso es aproximadamente 40 dólares 40 a 45 dólares es el exchange en USD So nos estuvo mal Para... Nos comimos 3 platos de... Eran 3, no 2 platos del shrimp Uno de muscles Y comimos ostras Y un calderón completo de la sopa O ese... Seafood rice Oh, it was good Pedimos una jarra de sangría Vino Buon día Ok, I said that very Italian Último día en Puerto, Portugal No andé tempranito hoy para arreglarme Y empezar el día temprano porque tengo un día corto Ya que mañana mi vuelo sale a las 6 de la mañana So me tengo que levantar como a las 3 de la mañana Para llegar al aeropuerto como a las 4 de la mañana So, bueno, hasta tempranito para explorar un poquito de los vintage shops Y también de un mercado que aparentemente había cerrado por un buen tiempo Y acabo de abrir ayer Quiero ir a explorar... Explorar ese mercado Y comprarme unas cositas ricas para llevarme de regreso El día está riquísimo, gracias a Dios No está lloviendo Knock on wood Empezó este viaje con mucha lluvia Una tormenta tropical básicamente Pero gracias a Dios Danielle, the storm She decided to leave el área donde estábamos nosotros So, no puedo pedir un clima más rico que el que tenemos hoy para el último día aquí Esto se ve riquísimo No sé, solo me encanta frutas ¿El precio es por kilo? Es por kilo Es el grama de 18, está ahí Tal vez sí Casi $6 para estas bolsitas de dulces Este dulcecito se veía súper bizarro Y es flor de hibiscus Muy agrio, crunchy, dulce, jugoso So good Dulce de melón Wow, bien dulce Pero bien rico Y sabe a melón Y tengo mango y jengibre que me lo voy a comer ahorita No voy a abrir Pero esto Pero esto está brutal Mmmmm Mmmmm Lo queso de cabra Mmmmm So good El mercado está súper limpio Súper organizado Y hay una variedad de todos Hay flores, hay spices, hay vegetales, hay carne, productos secos, productos mojados Productos de lata So good So good So good So good And thick Oh my god Definitivamente tienes que venir temprano porque más tarde se llena con más gente Y como es un sitio tan apretado Aquí pues aparentemente estaba cerrado por casi un poco más de dos años por la pandemia Y yo creo que estamos haciendo una construcción, una remodelación porque todo se ve como que nuevo Pero definitivamente algo que yo creo que siempre es bueno visitar en cada país que va a un mercado local o un mercado en el centro donde tú estás Porque ahí tú puedes probar las frutas, las comidas, las carnes y todo lo que es local De camino al thrift store porque, I don't know, I just want to do some vintage stuff ¡Es verdad! Diablo, ese port wine got me a little Mira esta belleza ¿Puedes ver esto? ¡Buenos mío! ¡Buenos mío! ¡Buenos mío! La chica tiene un cambio de outfit Ok, fui al thrift store Puedo grabarla allá adentro, me dijeron que no podía grabar Pero I got some really cute vintage style shirts Esta una de ella Mmm, it's so cute It's different So por eso es que me gusta comprar en like thrift and vintage shops Porque no solamente va a encontrar estilo bien único Además de eso, es una manera sostenible de comprar ropa Second hand is more sustainable than buying brand new You're helping the environment And you're recycling and reusing basically Ok, un ojo para brunch Or lunch, I don't know, tengo un hambre, no he desayunado Riquísimo, riquísimo Pero estaba lleno So ahora vamos a intentar de ir para el lunch We made a reservation this time So, si vienes a el city center Y vienen en grupos grandes Definitivamente lo que sea que tú quieras comer Haz reservaciones porque se llena rápido Todas las mesas, todos los sitios Pero si vas afuera del city center No se llena tanto So, si vienes a ver si vienes a la camarón que se ve brutal Let's see if it wins yesterday's shrimp Porque el shrimp de ayer estaba espectacularmente en otro nivel You need some bread for the sauce Oh, we do, my friend It's the... You read our minds Thank you Oh my god Mmm Mmm Camarocito está bien, rico Tierno Buen sabor Pancito Aquí no se desperdicia salsa Oh my god Viste Oh my god Oh my god El steak está Ahí Ok El viste aquí Sabe So clean Todos los bistecs Todos los steaks que hemos comido Es super tierno Y no se despegan con sabor o seasonings Uff Esa comida estuvo espectacular I can understand why Ese restaurant tiene sobre 3.000 reviews Y el average rating is like 4.5 It was really good food Una cosa que deberías de saber cuando vienes a Europa Es que el servicio no es rápido I think in the U.S. We're so used to fast service Aquí no They take their time And that is normal Nosotros en Estados Unidos estamos acostumbrados a que todo sea rápido Todo sea ahora mismo Aquí la gente como que se disfruta un poquito más Ay Se disfruta un poquito más Su comida Y el tiempo Están literalmente en Estados Unidos No sé qué está pasando ahí pero hay un party El día está encendido Todo el mundo está afuera Es un viernes El día está rico El clima está delicioso Es el perfecto día para terminar aquí en Portugal You can just feel the energy and the vibrance and the people Ok, ahora estamos otra vez en el área de librería del hielo La librería más popular aquí en Portugal La línea parece bastante corta Así que creo que vamos a hacer la línea Y vamos a entrar Lo mejor es comprar taquillas antes de Dani Porque si no la fila está bien larga Las taquillas tienen como que time slots Que te vayas Lo mejor estaría bien Sí Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Ok, me voy Ah, así que empezó Eso fue genial y todo Pero Quiero decir, a pesar de que eres un nerd completo Entrar para allá adentro fue una misión Estaba súper lleno No sé si eso era valioso Básicamente, tú pagas 5 dólares una taquilla para entrar para adentro Si quieres comprarte un libro Te descuentan el costo de la taquilla ¿Qué pasa? Cuando entras allá adentro Todos los libros son en portugués O sea que tiene una variedad así de chiquita en inglés Estuvo cool Te sacan una foto Y puedes ver la arquitectura Y observar lo que fue una de las librerías más viejas aquí en Portugal Pero en verdad que no sé si vale la pena entrar y hacer la fila Y estar entre medio de 40 mil personas allá adentro No creo que sea valioso Escribete a 5 dólares ¡Hola! 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 No te conocen Encontramos el sitio donde tú subes para el Ponte Luis 1 Big Bridge Y tú subes una escalera súper larga para allá arriba Cruzas el puente y llegas a otra isla que está en el otro lado de Puerto Y técnicamente es como que otro pueblito Vamos a tratar de llegar hasta allá y ver si conseguimos el sunset Es muy bonito No, no, no 10 y y viendo una darle sale bellísima ahora mismo I mean, do you see this? insane, so worth it what the walk? chef kids it's so much more lit on this side you should bring a blanket I did not bring a blanket but there is an area where you can sit and see the sunrise this is really the perfect way to finish the last night I can't ask anything more about this universe this world, I feel so blessed and grateful, I'm on the other side of the world, and I'm living a completely unique experience and I really like this journey I love what I'm feeling now vibras music people food food energy a little bit of all if you've never come to Portugal take the mission definitely wherever you go in the world it's all about the people so the people here are amazing and I think Porto is worth visiting so much the people here know how to enjoy and they know how to live and yeah that's what I'm going to do I'm going to try to live a little bit my last hour here in Porto Portugal I've kept this beautiful face like a bird on the dark on the dark and I've cried I'm crying 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 in La Marina there's also a lot of restaurants and a lot of places to eat and here by the strip of the water it's like perfect to have like delicious dinner some wine we're going to the airport it's correct yes airport please return a great return from you have a nice day thank you I'm going to go I'm going to go let's go all right all right we're back we're going to go today I have a layover here in Frankfurt, Germany I feel like this bread doesn't make sense with this sausage oh you're so sweet completely different from the I've never tried I don't know what he said almost in all of Europe people can have an Airbnb chassis are all the stairs all the stairs all the stairs all the stairs yeah yeah